... Dicen que se están arruinando, los bajos precios de la leche de ovino... ...está llevando a muchas explotaciones a cerrar... ...ya no cubren ni los costes de producción... ...les pagan el litro de leche a precios de hace 30 años... ...una situación insostenible... ...que ha hecho poner a los ganaderos en pie de guerra... ...hoy se han concentrado en Valladolid para exigir unos precios dignos... ...que como mínimo debieran rondar el euro por litro de leche... ...piden un incremento de al menos 15 céntimos el litro... ...esta semana es clave porque se cierran los precios... ...que van a estar vigentes durante todo el año 2019. ...por ahí tendría que estar, a ese precio... ...0,90 alrededor de un euro, no es pedir nada... ...lo que pasa que como tenemos tanta miseria... ...nos da esta vergüenza pedir lo nuestro dignamente... ...pero alrededor del euro sería el precio digno... ...para que a estos ganaderos se les compense... ...el trabajo, se les compense el esfuerzo que hacen... ...se les compensen las inversiones y puedan vivir dignamente... ...sabemos que es difícil llegar hoy a ese precio... ...pero, sí, no tener el precio tan esclavo como tenemos ahora... ...hay que avanzar, hay que presionar y en eso estamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, es martes 30 de octubre... ...les vamos a acercar la situación del sector ganadero... ...pero también miraremos hacia las carreteras... ...hay balance del primer año de la instalación de los radares de tramo... ...en dos de las vías de la provincia más concurridas. Hablamos de las 615 y las 613... ...la Dirección General de Tráfico asegura que han bajado los accidentes... ...pero lo más importante es que no se ha registrado ninguna víctima mortal... ...la mayor parte de las denuncias han tenido lugar... ...en la vía que une la capital con Sahagún. La propuesta de ordenanzas del PP y Ciudadanos... ...va contra los principios de igualdad y progresividad... ...según Ganemos, que piden por cierto una fiscalidad más justa... ...y no dejar sin recursos al consistorio. Hoy han puesto sobre la mesa las propuestas... ...que ese pacto no ha podido incluir. Hoy, desde Castilla y León Televisión, desde la Ocho Palencia... ...les invitamos a que reflexionen... ...y para ello ponemos sobre la mesa un dato. Fíjense, dos millones y medio de bebés mueren al año... ...antes de cumplir un mes de vida. Salvar al 80% sería sencillo con una mínima colaboración. Se lo vamos a contar en el Día de UNICEF... ...que conmemoramos en este medio de comunicación. En el Tiempo para el Deporte, escucharemos al jugador más valorado... ...al máximo, anotador y también máximo asistente... ...del Chocolate Strapa Palencia. Hablamos con y de Steve Basturia. El escolta de New Jersey ha hablado con nosotros... ...ya valorado la liga, su rendimiento, el del equipo... ...o la posible vuelta este viernes de Jordi Grimau. Además, hablaremos de otros usos del pabellón... ...de cara a la Navidad y del sexto cruz de Mariano Arro. Hoy la ganadería es asunto de portada. Analizamos la realidad del sector ovino en Palencia. Esas que ven, pasadas por agua. Son imágenes de esta misma mañana. Manifestación frente a la Consejería de Agricultura en Valladolid... ...convocada por Asaja, la UCCL y las cooperativas. El sector ovino protesta por los bajos precios de la leche. Consideran vital que los actuales por debajo de costes... ...se incrementen al menos en 15 céntimos. El momento es crucial, puesto que en esta semana... ...se van a cerrar los contratos en los que se fijan... ...casi siempre por imperativo legal de la industria... ...los precios que van a regir durante el año 2019. Hablan de precios que no les permiten ser competitivos... ...y ni siquiera mantener sus explotaciones. De hecho, los ganaderos de leche de ovino de la provincia de Palencia... ...denuncian que esos bajos precios que se encuentran a niveles de hace 30 años... ...las están ahogando. Advierten de que el sector lleva demasiado tiempo en crisis... ...y que apenas pueden cubrir, como les decíamos, los costes de producción. Alfonso lleva toda la vida dedicado al campo y a la ganadería. A punto de jubilarse, ahora será su hijo el que se ocupe del negocio familiar. Sin embargo, ya ha decidido que quitará las ovejas. Asegura, no salen las cuentas. Echaz cuentas y miras bien, dices, con lo que voy a sacar de las ovejas, no saco. Y si vendo el grano, vendo alfalfa y viendo además, saco más que lo que voy a sacar de las ovejas. Jesús lleva desde los 13 años dedicado al ganado de ovejas churras. Asegura que los bajos precios de la carne de lechazo y la leche de oveja les está arruinando. Te lo digo yo que me gusta la ganadería, pero tengo un hijo y una hija. Y no les diría que se quedarían aquí. A pesar de las dificultades, todavía hay ganaderos que deciden apostar por este sector. La familia González Arranz inició el negocio hace tres años. Tiempo en el que han visto descender los precios en un 30%. Empezamos en un momento en que el precio de la leche tenía un valor aceptable. Y pensamos que iba a ser todo ese camino facilito y no ha sido así. Ha sido justo o al contrario. Todos coinciden en que la administración tiene que buscar soluciones y poner un coste mínimo, pero también la industria y las grandes superficies. El problema es, llega el sector, la gran de superficie, que es multimillonaria, y le dice al de la industria de la leche, oye, quiero vender quesos y yogures, pero a cuatro euros, ¿eh? Si quieres, te vende un millón de quesos, pero a cuatro euros. La industria de la leche, que dice, vale, y que nos vienen a nosotros, nos dicen, hola, buenos días, mira, que yo tengo que vender quesos a cuatro euros y a vosotros os tengo que pagar, pues os tengo que bajar el precio. Dice, porque es que me tienen a mí, a tau. Actualmente en Castilla y León se paga el litro de leche a 70 céntimos, cuando como mínimo debería pagarse a 85 céntimos, al menos para cubrir costes. Bueno, la alianza UPA y COAG ha decidido no secundar esa protesta, de la que les hablábamos hace tan solo unos instantes, pero sus dirigentes también se muestran más que preocupados por el bajo precio de la leche de ovino. Dicen que la leche low cost procedente de Castilla-La Mancha está frenando la recuperación de los precios en nuestra comunidad. Esperan que a mediados de noviembre, tras las negociaciones con las industrias, los resultados sean positivos para los productores. Si no es así, movilizarán también a sus simpatizantes en Castilla y León. Los radares de tramo de la CL615 y la CL613 ya han cumplido un año y el balance que hace la Dirección General de Tráfico es positivo porque los accidentes se han reducido un 13%, pero lo más destacado es que no se ha registrado ningún accidente mortal. Durante los 12 meses que llevan instalados estos radares de tramo, se han reducido el número de accidentes, que han pasado de 205 a 178. Lo más destacado es que no ha habido ninguna víctima mortal. Hemos pasado de los cuatro fallecidos durante el periodo anterior a la instalación de los cinemómetros a ninguno este año. En ambas carreteras, la que une Palencia con Guardo y la que conecta la capital con Sahagún, se ha detectado que la mayoría de los conductores cumplen con los límites de velocidad. Sin embargo, se han formulado sanciones. La media ha sido de cuatro multas por jornada, lo que se traduce en casi 1.400 denuncias en total. El dato más curioso es que la mayoría se produjeron en la CL613 con 1.388 denuncias, frente a las 199 de la CL615. La mayoría de las denuncias se realizaron por excesos ligeramente superiores a la máxima permitida, pero cabe destacar dos infracciones por circular a 170 kilómetros por hora en la vía de 90 y a 161 kilómetros por hora en la de 100. En uno de los municipios que atraviesa una de esas vías nos quedamos. La Junta ha subvencionado con 50.000 euros la pavimentación de la iglesia del monasterio de San Zoylo, en Carrión de los Condes. Se trata de eliminar la humedad que existía en el entarimado de la iglesia. A pesar de que se realizó una reposición entre los años 2010 y 2015, el problema de humedad persistía. Para resolverlo, se ha levantado la tarima existente y se han abierto rejillas de ventilación que generan corrientes de aire para evitar problemas. De la provincia a la capital, Ganemos denuncia que el equipo de gobierno de Alfonso Polanco está llevando a la inanición económica al ayuntamiento. El consistorio está dejando de ingresar una gran cantidad de dinero que no se nota mucho en el bolsillo de cada uno, pero sí serviría para dinamizar la ciudad. Eso es lo que dicen con respecto a las ordenanzas que mañana se aprobarán en pleno gracias al acuerdo entre PP y Ciudadanos. No son las ordenanzas de todos, solo las acordadas entre el equipo de gobierno y Ciudadanos. Así lo confirman en Ganemos, que aparte de esperar que al menos una de sus 31 propuestas sea finalmente incluida en el documento, no entiende que el acuerdo no vaya ligado a los presupuestos. Que digan cuáles son las cosas que se han hecho este año que se van a dejar de hacer el año que viene, porque si no al final nos ponemos de acuerdo en dejar de ingresar en el ayuntamiento, pero no se van a poner de acuerdo en qué cosas son las que tenemos que hacer de menos. Esta formación lamenta que el proyecto de ordenanzas fiscales solo beneficie realmente a unos pocos y pide estudiar fórmulas más equitativas en tributos como el IBI. Da igual que tengamos un piso pequeñito, que tengamos 60 o 100 pisos, al final algunos nos podemos tomar dos o tres cañas más al año, pero es verdad que hay algunos que ese ingreso les va a suponer varios miles de euros. Nuestra ciudad está condenada a la inanición. Aseguran que de esta forma el ayuntamiento lleva años dejando de ingresar millones de euros que podrían dinamizar la ciudad y permitir una fiscalidad más justa, redistributiva y sostenible. Queremos mejorar el servicio de ayuda a domicilio y queremos mejorar también el servicio de transporte urbano y queremos mejorar la recogida de basuras y cómo hacemos eso si no tenemos recursos. Critican además que las pocas actuaciones del consistorio se estén concentrando en la recta final de la legislatura con una clara vocación electoralista. El PSOE de Palencia por su parte se muestra contrario a la mayor parte de las modificaciones de tasas y ordenanzas fiscales que figuran en el acuerdo que sacarán adelante mañana en pleno PP y Ciudadanos. Insisten en que no votarán a favor de unas modificaciones que reducen los ingresos municipales y benefician en exclusiva a los que más tienen. También reprochan al Partido Popular y a la formación naranja esta especie de euforia fiscal ante una ciudad, dicen, que muestra una clara dejadez que es absoluta. Aseguran que hace falta recursos para invertir y mejorar la salud de la ciudad. Hoy es el día de UNICEF en Castilla y León Televisión, en esta casa, en la Ocho Palencia. Un nombre, una vida. Es la nueva campaña que esta organización ha puesto en marcha. Cada año en el mundo mueren dos millones y medio de bebés antes de cumplir el mes de vida. Reducir estas cifras cuesta muy poco. Con medidas muy sencillas se puede salvar al 80% de los recién nacidos en riesgo. 7.000 niños al día. Sí, han oído bien. 7.000 bebés como este mueren cada día en el mundo antes de cumplir un mes de vida. Mueren por complicaciones en el parto, por neumonías, por malaria, por sepsis. Sagar respira deprisa. Tiene neumonía. Un mal diagnóstico sería mortal para él. La mayoría de los fallecimientos de recién nacidos se pueden evitar. Con un euro podemos vacunar a dos niños contra la polio y con dos euros podemos vacunar a cuatro mamás contra el tétanos y evitar así que se transmita a los bebés. Y es que el riesgo depende del país donde se nazca. 46 bebés de cada mil mueren en Pakistán durante los primeros 28 días de vida, mientras que en España la cifra se reduce a dos de cada mil. Muchos niños ni siquiera llegan a tener nombre, porque los papás tienen miedo a que no sobrevivan a esos primeros días de vida y mueren incluso sin tener un nombre. A través de nuestra solidaridad podemos hacer que los nombres se conviertan en vidas y así poner fin a historias como esta. Hay lugares en los que nacer es lo último que se hace antes de morir. Lugares donde madres que van a dar a luz como Mary aceptan la dolorosa realidad de que su hijo morirá en el parto o al poco tiempo de nacer. Por eso muchos padres llegan a la dura conclusión de no ponerle un nombre. Siete mil niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad de una historia que vivir. Con tu ayuda UNICEF puede proporcionar asistencia médica durante el parto para evitar la muerte de miles de recién nacidos. Dona en el 900 900 733 o en unnombreunavida.es. Con 20 euros podemos salvar la vida de estos bebés. Ayúdanos a que hijos como el de Mary tengan un nombre y una esperanza de vida. Haz tu donativo en el 900 900 733 o en unnombreunavida.es para evitar que muchos bebés mueran antes de empezar a vivir. Porque toda vida merece un nombre. Porque todo nombre merece una vida. Y precisamente hoy se han presentado en Palencia las actividades programadas para conmemorar en noviembre el mes de la infancia. Son actos que organiza el Ayuntamiento de Palencia. Se hace por cierto un buen balance del Plan Municipal de la Infancia que termina este año con cotas de ejecución que rondan el 90%. Además se ha renovado el sello que concede UNICEF a Palencia como ciudad amiga de la infancia. Son el futuro y como tal se les debe tratar. Debemos hacerles partícipes y protagonistas de las decisiones y de las acciones que hacemos desde el equipo de gobierno y desde el ámbito político. El Ayuntamiento de Palencia ha confeccionado un completo programa para este mes de noviembre. Mes de la infancia. Deporte, danza, gincanas, juegos populares o cuentacuentos. Empieza desde el día 9 hasta el día 28 va a haber actividades, no solamente actividades encaminadas a la juventud o a la infancia, sino que también están encaminadas también a los padres para esa seguridad, por ejemplo, riesgos en internet, seguridad en internet. Como cada año, el Día Universal del Niño, el 20 de noviembre se repetirá esta imagen. Serán ellos los que expongan en pleno las necesidades que bajo su prisma tiene Palencia. Necesidades que ya figuran en el plan de la infancia. Se trabaja en el cuarto y se hace balance del tercero que finaliza este año. Estamos finalizando 2014-2018 ese tercer plan municipal de infancia que persigue como objetivo final que los niños y adolescentes de nuestra ciudad puedan tener unas condiciones de vidas y unas oportunidades que favorezcan su felicidad, su bienestar y su desarrollo íntegro, como viene la Declaración Universal de Derechos Humanos y Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño. Los índices de evaluación hablan de un porcentaje de seguimiento de en torno al 90%, todo ello en una ciudad que ha renovado su sello de ciudad amiga de la infancia que concede UNICEF. Discapacidad, turismo inclusivo y empleo es la denominación de una jornada organizada por COCENFE en la que se han analizado las oportunidades de empleo a través de actividades como el turismo y la cultura. También se han conocido casos exitosos en este ámbito que sirven como ejemplo para avanzar en una buena dirección. Contar con un empleo es básico para cualquier persona, pero en el caso de quienes tienen capacidades diversas puede suponer un auténtico trampolín personal. He hecho un contrato de formación dual, operaciones básicas, restaurante y bar, que es lo de hostelería y luego formaciones complementarias para el día a día laboral. Ahora estoy haciendo otra formación que es higiene de limpieza de superficie. Casos como el de Sergio reflejan la importancia de apostar por la integración laboral. Con mi domicilio me he tenido que gestionar yo mismo, he tenido que hacer todo yo mismo, ya no dependía de mis padres que me hacían todo, así que he tenido que ser independiente, autónomo. La discapacidad tenemos que normalizarla, entonces todas las personas tenemos los mismos derechos y todas las personas tenemos el derecho a tener un trabajo digno. Pero sin olvidar que no todo en la vida es trabajo, también debe haber lugar para el ocio accesible. Lo que hacemos nosotros es diseñar paquetes accesibles para personas que quieran hacer el Camino de Santiago a pie o en bicicleta, que tengan algún tipo de discapacidad. Tenemos un paquete que es entre Burgos y León para personas que lo harían en silla de ruedas con handbag y su acompañante que iría en bicicleta. Y luego hay otro paquete que es para personas con discapacidad visual. Un ejemplo de empresa exitosa basada en la inclusión. Bueno y antes de dar paso a los deportes una noticia de última hora, accidente mortal en Cervatos de la Cueza, en la Nacional 120, muy cerca de Carrión de los Condes. El conductor de un vehículo articulado ha fallecido tras salirse de la vía y volcar. Tenía 54 años y se investigan las causas del sinistro. Ahora sí, vamos a pasar a los deportes con Mario González. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos el tiempo para el deporte hablando del chocolate Estrapa Valencia. Hablamos con Steve Basturia. Hace balance de lo que lleva de temporada el equipo, de su actuación, de la liga o del regreso de Jordi Grimau que podría producirse este viernes. Le escuchamos. Nunca quieres perder partidos, pero creo que es una temporada larga y tenemos que tener una memoria corta para poder prepararnos para el resto del año y para el próximo partido, para el del próximo viernes. Hay cosas que podemos aprender de las derrotas y tenemos que mejorar. Intento hacer un poco de todo porque lo más importante para nosotros es ganar partidos. Tenemos muchos jugadores con mucho talento. Yo solo intento cumplir con mi parte. Creo que es una liga dura. Todos los partidos que hemos tenido han estado muy ajustados. Cada partido es físico y muy disputado y creo que todos los encuentros van a ir en esa línea. Está siendo una muy buena liga hasta ahora. Creo que he sido capaz de adaptarme al estilo de juego que se juega aquí. Creo que se parece a mi propio estilo de juego y que encajo bien con este tipo de baloncesto. Todavía es muy pronto a estas alturas de temporada, pero hemos tenido un buen comienzo que es lo más importante. Y vamos a intentar seguir ganando partidos. Y el objetivo es estar arriba en la liga. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para lograrlo. Es genial tener de vuelta a Jordi. Tener otro anotador a otro exterior en pista creo que va a ser un gran impulso para nuestro equipo. De momento este viernes el Chocolate Estrapa jugará en casa. Recibirá a Levitec Huesca. Son dos de los cinco equipos que están empatados en la primera posición con cuatro victorias y una derrota. Así que partidazo el que hay por delante. En casa para el Chocolate Estrapa Palencia este viernes. Pasamos a hablar de fútbol del Palencia Cristo Atlético. No hay tiempo para lamentaciones. Tras la derrota del Palencia Cristo Atlético ante el Real Ávila en el Adolfo Suárez, el cuadro morado quiere lavarse las heridas frente a la granja este jueves en la balastera, a partir de las cinco de la tarde. Tres días después deberá rendir visita a otro de los aspirantes al playoff, el Atlético Astorga. Pablo Huerga, entrenador palentino, anunció que no habría rotaciones en esta serie de tres partidos en ocho días, pero la realidad es que sí sorprendió con su once en tierras abulenses, dando entrada a varios de los menos habituales, como Garci y Quique, y dejando en el banquillo a Viti y a Adrián Herrera. Regresará Adrián una vez cumplida la sanción de dos partidos. Y si mirábamos al fin de semana hablando del Palencia Cristo Atlético, también lo hacemos para hablar del cross de Mariano Aro. Se celebrará el próximo 4 de noviembre, el sexto cross Mariano Aro que se recuperó la pasatemporada, tras más de cuatro décadas sin disputarse. La prueba tendrá lugar este domingo y contará con dos recorridos supervisados por el propio atleta y por Gerardo Cisneros, el ideólogo primigenio de la prueba. El domingo a las 10 de la mañana, cross en el Parque Rivera Sur. Será aquí, en la capital. Y aquí terminan los deportes pro y mañana mucho más. Continúa el frío en la provincia de Palencia. Lo vamos a ver con detalle en la previsión, en el mapa meteorológico. Los cielos aparecerán mañana nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles dispersas. Además, la cota de nieve se situará entre los 1.300 y los 1.600 metros en la provincia de Palencia, afectando principalmente a las zonas de montaña, donde las temperaturas oscilarán entre los 3 grados bajo cero que se alcanzarán en localidades como Barrolo de Santullán, hasta los 10 que marcará de máxima el mercurio en municipios como Cervera de Pisuerga. Además, habrá heladas débiles principalmente en la zona norte. Más al sur, ya en las comarcas de La Vega, La Valdavia o El Boedo, Ojeda, las temperaturas oscilan todavía entre valores en negativo y los 11 grados de máxima. Una situación muy similar a la que se experimentará en la comarca de Tierra de Campos, con temperaturas mínimas, en este caso ya en valores positivas y máximas, que difícilmente podrán superar los 12 grados centígrados, como ocurrirá también en la zona de la nava y sus entornos. Soplarán durante toda la jornada vientos del suroeste al oeste, también en las localidades situadas más al sur de la provincia, como Ampudia o Dueñas, donde las temperaturas en este caso oscilan de nuevo entre los 3 y los 11 grados centígrados, como ocurrirá también en la comarca del Cerrato. Mismos valores que en la capital, mínimas en 3 grados, máximas que no superarán los 11 y abundante nubosidad, posiblemente acompañada de chubascos a lo largo de la jornada. Y de cara a los próximos días se irán incrementando ligeramente las temperaturas y seguirá estando muy presente la nubosidad. Ya ha vuelto la programación cultural a las 22 bibliotecas de la red provincial. Hasta el 21 de diciembre se pondrán en marcha 75 actividades diferentes. Infórmate en tu biblioteca más cercana. Hay tres nuevas embarcaciones de recreo que recorren el Canal de Castilla. El punto de salida es la localidad de Villa Umbrales, en el Museo del Canal de Castilla, y el punto límite de trayecto se encuentra en Becerril de Campos. Las tres se pueden alquilar por horas sin necesidad de titulación. El objetivo es que los viajeros se conviertan durante unas horas en auténticos canaleros. Aprovecha tu visita a las ciudades del hombre y conoce la provincia. Disfruta de las rutas del Románico Palentino, del Camino de Santiago o del Canal de Castilla. Así nos vamos, no hay tiempo para más. Les deseamos, como siempre, que pasen una muy buena noche y que sean felices. Mañana volvemos. Adiós. Adiós.